Y en esta recta final, qué lindo, querido Gordito, irnos a España, ¿no? A pasear un poquito, a despejar la cabeza, qué ganas de estar allí. Y por suerte lo tenemos a Hernán Drobi para que nos cuente. Hernán, ¿cómo va? Bienvenido a la trinchera. Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Argentina. Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás ahora? No, ahora en Madrid, aquí disfrutando de la primavera que volvió a salir el sol luego de toda una semana santa pasada por agua. Que fue un gran drama para muchos y una gran bendición para otros. El gran drama fue para todos aquellos que se prepararon durante un año para todas las procesiones de Semana Santa, que algo hablamos la semana pasada. Y lo bueno es porque... Para el campo, español. Con esto, no solo para el campo, para la sequía que hay en lo que tiene que ver con el agua para beber. Entonces, se han llenado muchos de los pantanos que antes estaban al 20%, llegaron a estar hasta el 70%. Entonces, para muchos fue una gran bendición. Pero ahora salió el sol, ya empezó a subir la temperatura. Entonces, empezamos lentamente a ingresar en la primavera europea. Hernán, siempre nos traes recomendaciones. ¿Qué hacer? ¿Por dónde ir? ¿Qué conocer? ¿Qué tenés planeado para hoy? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, quería contarles un poco lo que fue la experiencia que viví recorriendo lo que es la ruta de la pasión de Calatrava. Desde Olmedo, desde Almagro, la semana pasada estuvimos conversando un poco de lo que nos esperaba. Pero bueno, tuve la posibilidad de pasear por los 10 poblados que forman parte de esta festividad, que se unieron en lo que es esta ruta de la pasión de Calatrava, ya que tienen cuestiones en común en la forma de celebrarlo. La forma que lo relatan, el relato histórico que llevan adelante, además de los armados, que son grupos de soldados romanos, vestidos con astuendos de flandes del siglo XVII. Es medio raro porque son armados romanos, pero vestidos con ropa de muchos siglos posteriores, pero que son un eje central en toda esta festividad, porque son los que van a llevar adelante no solo gran parte de los desfiles, sino las tareas que cumplieron los soldados romanos durante la pasión de Jesucristo. Y hay puntos interesantes, por ejemplo, se lleva a cabo un juego en la ciudad de Calzada de Calatrava que tiene que ver con las caras. Es un juego que para nosotros vendría a ser el caro seca, pero con apuestas. La gente se reúne en rondas, pone su dinero en el piso, y la banca, que es uno también de los miembros que participan ahí, tiene que igualar la apuesta que hicieron todas las personas. Tira las dos monedas y si las dos salen cara, gana la banca. Y si cae seca, pierde la banca, gana la gente y se lleva cada uno su dinero. Bueno, esta especie de juego está prohibido en casi todos los lugares porque no es una apuesta legal, no es un casino, pero solamente en Calzada de Calatrava, por la tradición que lleva de siglos, está permitida. Eso sí, nada de todo ese dinero se declara en hacienda, ¿no? Sí, sí, me imagino. Pero no deja de ser una cuestión muy pintoresca. Y bueno, ni que hablar de las procesiones que van relatando las diferentes etapas de lo que fue la pasión de Cristo. Te escucho, ¿cómo te va, Tomás, Raúl, de este lado? Vos sabés que te escucho y no me queda más que, bueno, primero reconocer, veíamos también imágenes, el enorme apego de España y de sus pueblos a la tradición católica, que es muy lindo, enseña y también nos deja, me parece a mí, una enseñanza que tiene que ver con lo importante que es vivir en la tradición. No más allá de que los tiempos modernos nos avasallan y más allá de que lo nuevo está bien y lo que está por venir y todas estas cuestiones, pero utilizar la tradición también es importante. En España eso lo hace bien, ¿no? Sí, pero la fe, no solamente en estas ceremonias, sino en muchísimas otras ceremonias patronales que hay durante el país, es importantísimo. Para que te des una idea, en esta celebración, en los que son los campos de Canatrava, que es esta región de Castilla-La Mancha, participan 50 cofradías, que en total reúnen a 20.000 personas que participan, o sea, no la gente del público, sino los que están formando parte de las procesiones, de los armados. Esto representa el 40% de toda la población de Campos de Canatrava. Y son familias enteras, son tradiciones que van llevando de padres a hijos y la realidad es que se nota, se nota en las calles la pasión con la que los viven y ni que hablar lo que fue este año, la frustración por no poder formar parte de estas procesiones. Es algo realmente increíble y que se nota muchísimo aquí y en el resto de España en las demás celebraciones también. Para que te des una idea, esta celebración de la Ruta de la Pasión de Canatrava fue declarada de interés turístico nacional por el gobierno de España en 2016 y ahora está buscando ser declarada de interés turístico internacional. Y cada región con sus características, ¿no? Tomás, esta idea de Hernán, te voy a bautizar, para mí vas a ser Hernán, ¿ok? O sea que Tomás, le decís Tomás porque tomaste mucho estos días. Sí, debe ser por eso, por eso se me va el Tomás por el Hernán. También es una zona muy importante lo que son vinos y quesos. Sí, tal cual. No hay nada, nunca una celebración en España se come mal. Exactamente. Ni se bebe poco. Exactamente, es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. Pero lo interesante es que es cómo se mezclan la cultura y las tradiciones. Tal cual. Exactamente. Hernán, querido, un placer como siempre que nos ayudes a viajar un poquito mentalmente de ir allí a ese lugar tan nuestro también, ¿no? Tan parte de nosotros. Ya lo creo. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo enorme, gracias. Chao, querido. Qué lindo, qué lindo pasear por España, qué ganas de estar allí. No, no, sobre todo en esta semana que pasó, ¿no? Que se vive de una manera tan, pero tan especial. Con la bota, gordo. Oh, no, no, una bota y un buen queso manchego. Ya está. Ah, se me hace.